amigos y todavía no me recupero de lo de de polita hay que tener cuidado porque es mordelona vamos en orden, en orden de aparición ese no, porque tiene huesito, a ver, Chocolín, abajo, bien, Linda, está muy chiquito esa Linda, abajo Chocolín Albert, digo Víctor, Albert, Sandy, hey, ese era de Sandy Chuy, Benji, Charlie, Kira, muy bien, Billy, Mati, Bella, bien bellota Drupi, Polita, ay, Polita, Cabri, ¿dónde sabes Cabri? Cabri, ven, Cabri no sabe lo que es pollito, espérenme a ver si no se lo ha hecho a perder, porque a lo mejor no se ha probado el pollito va a la vuelta completa, Chocolín, abajo, muy bien, Linda Charly, Benji, Benji, no, se lo ganaba Benji Peter, Albert, Sandy, Chuy, Billy, Polita, Polita ya te di no, Charly, ya te di no, Charly Mati, au, bella bien cabri, muy bien, Cabri muy bien, Cabri Chuy Sandy bien, va a la vuelta completa otra vez Linda, Chocolín Benji Charly Charly Pili Albert Albert Víctor Chuy Sandy Lufi Mati Bella Cabri Kira muy bien ¿Polita? ¿Polita? No, no ¿Polita? Ay Polita, tus dientes son muy filosos Bella, ya te di o no Ahí va, vaya Disculpen, pero Bella no quiere venir A ver Despacito Eso, Linda Muy bien Eh, eh, abajo Víctor Albert Cabri 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 es el mejor, está sentadito ahí Está sentadito A ver ¿Quién sigue? Chuy Sandy Gupi Mati Tili A ti, Chuy Bolita Bella A ti ya te dice También a ti ya te dice ¿Quién falta? Benji No, ya me revolví Ahora sí ya no supe quién Telmati Somati Chocolín Linda Ay, Chocolín Víctor Albert Cabri Chuy Sandy Charlie Benji Tili Mati Kira Bella Cabri Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Yo te di toda la vuelta Polita te di o no te di Polita Polita Ay que estoy muy chiquita y no me veo Ahí abajo Polita Muy bien Despacio Muy bien Linda Muy bien Víctor Albert Benji Charlie Tili Mati Mati Chuy Sandy Bella Gira Trupe Bien Muy bien Ahí va la última vuelta Uno Abajo Abajo Despacio Dos Tres Cuatro Ahí Mati Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Cabri Doce Bella Trece Mati Catorce Quince Ajá ya alguien me dio dos veces Lo que ya llegué a dieciséis Bueno Hasta aquí acaba el pollito Tensui Tili Se acabó Un aplauso a la manada Porque se portan excelente Que les parece Quince perritos comiendo pollito